La Tragedia de Bernal Por unas barras de plata que dicen que se robó Les decía era Cleo Bernal, yo no ando de robobuelles Yo tengo plata sellada en Guadalupe los Reyes Estado de Sinaloa, gobierno de Culiacán Ofrecieron diez mil pesos por la vida de Bernal ¡Vámonos raza! Y ahí le va compa Jorge Luis Montañez Y arriba Totatiche Jalisco compa Decía Crispín García Ya estoy cansado de andar Si me dan los diez mil pesos yo les entrego a Bernal Le dieron los diez mil pesos, los amarró en su mascada Y le dijo al comandante, prevenga mi una cordada Y le dieron la cordada y el escuadrón militar Para subirse a la sierra donde se hallaba Bernal Malaya el vestido negro del sastre que lo cortó Malaya Crispín García que a su compadre entregó Vuela, vuela, palomita, no te canses de volar Estas son las mañanitas de Don Heraclio Bernal ¡Sale! 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 ¡Sale!